Nunca haber existido Quisiera que lo mío fuera un sueño Lo que me pasa es lo que yo he vivido Mi madre me dejó a los tres meses Mi padre yo nunca lo conocí He sufrido casi toda mi vida Y en ese tiempo yo no he sido feliz Yo le pido a mi Dios que me perdone Por todo lo que me pasa Que perdone todo aquel que me hace daño Y que me haga Que le dé una recompensa A todo aquel que me ha ayudado Yo no sé cómo pagarles Para darles lo que ellos me han dado Yo le mando un mensaje directo Gracias.